El presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Obiang Manbazo, ha depositado su candidatura para las elecciones presidenciales. Ha sido en la sede de la Junta Electoral y el expediente incluía también la candidatura del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y su coalición electoral. El presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Obiang Manbazo, ha depositado oficialmente su candidatura ante la Junta Electoral Nacional como candidato a la presidencia de la República de Guinea Ecuatorial en las próximas elecciones presidenciales. Este dosier, que ha pasado por todos los trámites administrativos y reúne igualmente todas las condiciones, también incluye la candidatura del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y su coalición electoral. Jerónimo Sáce, coro secretario general y representante legal de la candidatura del PDGE y su coalición electoral, y que preside su excelencia Obiang Manbazo, ha explicado al auditorio que la presentación de este expediente se ha hecho en virtud del decreto presidencial número 116 barra 2022 de fecha 20 de septiembre, por la que se convocan elecciones presidenciales legislativas y municipales en la República de Guinea Ecuatorial. Y la Junta Electoral Nacional, amparándose en el artículo 49.8 de la ley número 8 barra 2015 de fecha 28 de mayo, reguladora de las elecciones presidenciales legislativas, municipales y referéndum, ha extendido la presente diligencia a favor del candidato Obiang Manbazo y la coalición electoral del PDGE. Una vez que se han convocado las elecciones presidenciales y las demás parlamentarias y municipales, es lógico de que el candidato presente su expediente de postulación. La conservación de la paz y el ambiente político actual debe ser una prioridad para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, ha dicho Obiang Manbazo. Soy el símbolo de la paz, la estabilidad, el desarrollo de Guinea Ecuatorial. Y es natural de que debamos seguir, debemos mantener la continuidad del ambiente actual, el ambiente político. Es muy importante. Yo creo que el pueblo de Guinea Ecuatorial tiene que contemplar lo que pasa en el escenario internacional. Guinea Ecuatorial es una excepción en este sentido. Por eso estáis observando que masivamente Guinea se ha convertido en un centro de las reuniones internacionales. El candidato Obiang Manbazo ha llamado a los militantes del PDGE a la disciplina y ratificación de su candidatura. Aprovecho este acto para invitar a la militancia del PDGE a la disciplina, ratificando mi candidatura en la votación que tendrá lugar en su día. Y al pueblo de Guinea Ecuatorial, simpatizantes, el resto, los que creen que Guinea Ecuatorial conviene que continúe con la estabilidad, con la paz y el desarrollo que estamos emprendiendo, también les invitamos a que aprovechen este momento oportuno, que todavía goza Guinea Ecuatorial, ratificando también mi candidatura. La República de Guinea Ecuatorial celebrará el próximo día 20 de noviembre y de forma conjunta las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, no solo para renovar las Cortes, es decir, el Senado, la Cámara de los Diputados y los gobiernos consistoriales, elegirá asimismo a la persona que ocupará la presidencia de la República para los próximos siete años. Y para el PDGE de Guinea Ecuatorial y su coalición electoral, esta persona es su Excelencia Obiang Manbazo. ¡Gracias!